¿Qué onda a todos? Yo soy Mystic Spiral y bienvenidos al capítulo... Ay, no sé qué pinche capítulo es el protopodcast, creo que es el segundo, o sea, sería el tercero si contamos como que la beta, esa mamada, esa que hice para como notificar el pedo, pero... Ay, no sé, si para ti es el tres, qué bonito, y si para ti es el dos, también, ¿verdad? Pero el punto de hoy es que quería hablar de música, ¿por qué? Porque este pinche canal es de música, ¿no? Entonces, pues, no sé, estaba pensando en hablar sobre mis pinches vivencias pendejas con la música, y pues creo que sí, creo que sí voy a hablar sobre la música, no sé cuánto me tarde, espero que mínimo diez minutos, no sé, menos. Bueno, hagan de cuenta que yo siempre escuché como que música, porque mi mamá, pues mi mamá le gusta de la madre la música, y ustedes se preguntarán, ¿qué clase de música, Mystic Spiral? O sea, la clase de música que a tu mamá no le gusta, o sea, a mi mamá le gusta el metal, su banda favorita es Metallica, güey. Y pues se dan de cuenta que yo como no vivo con ella, o sea, ella vive en un depa, y yo vivo pues con otros familiares, porque ella pues trabaja, y pues... Pues es más como... ¿cómo decirlo, güey? Pues sí, güey, como... Ay, no sé, no tengo la palabra, pero es como más práctico para ella vivir en otro lado por su trabajo y todo ese desmadre. Sí, práctico, creo que eso es práctico, o sea, más rápido se va al trabajo y pues ya, así, ¿no? Bueno, güey, el punto es que yo cuando estaba morrito, güey, pues me iba con ella a, 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 pues a veces quedarme con ella. Y hagan de cuenta que todas las pinches mañanas, todas las pinches mañanas me despertaba escuchando Metallica, o, o pinche Testament, o Megadeth, o así, bandas de, de metal. Dark Funeral, así, mamadas, mamadas, ya saben. Y pues desde ahí, me empezó a gustar como que las pinches, o sea, no siempre, no siempre era, era música metal, o sea, antes, pues ponía como The Credence, o The Hoolies, o The Animals, o Pink Floyd. Y pues, a mí me empezó a amar muy cabrón Pink Floyd, o sea, anteriormente a mí me gustaba Gorillaz. De hecho, todavía soy muy fan de Gorillaz, y porque el primer video que vi en la historia, o sea, esto va ligado al tema, se ven como, yo ligo todo al pinche tema. Hagan de cuenta que el primer videoclip que yo vi en, en, en la televisión fue 19-2000, o, o en inglés, güey, porque aquí son milingües los chavos. Es 19-2000, y pues ese fue el primer video que yo vi en la historia de mi vida, y pues me mamó porque eran pinches dibujitos, o sea, tenía 4-5 años, ¿no? Entonces, pues, ¿en qué me quedé? Ah, sí. El punto es que mi mamá siempre me despertaba con esa música, y me empezó a amar muy cabrón Pink Floyd, o sea, literalmente yo me obsesioné con Pink Floyd. A tal punto, güey, que en mis pinches libretas de la primaria, hagan de cuenta que ponía, pues sí, dibujaba los martillos, los martillos marchando, güey, o, o el maestro ese que sale en la película de Duol, y, y esas mamás. Y, y así, así duré como que un chingue tiempo siendo fan de Pink Floyd. Y luego, vamos a lo bueno, niños, así, ustedes así como, no, aquí les voy a hablar de esto. Pues hagan de cuenta que un día, pues yo estaba leyendo en internet, porque pues hagan de cuenta que yo desde Morrito tengo acceso a internet, ¿verdad? Ahí, de, ahí, ahí eso explica por qué estoy bien pendejo, ¿no? Pero el punto, güey, es que, pues, yo, yo vi en, en, no me acuerdo si eran un pinche noticias de, de mi, de mi ciudad, de mi estado, que decía como de, ¡Curco, güey, incumple no sé cuántos pinches años de muerto! Y, pues, yo ahí, pues, le dije a mi mamá, así como de, ¡Ah, pues, cumpleaños, el, el Curco va, en jefa! Y, 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 y va a haber un, un concierto tributo en un teatro. Y, pues, me dijo, ¡Ah, qué chido! Y, y, entonces, me miró así como de, pues, ¿quieres ir o qué? Y, yo le dije, pues, pues, sí, ¿no? Estaría cool. O sea, no tenía ni puta idea de quién era Nirvana en ese tiempo. Y hagan de cuenta que, pues, fuimos al concierto, y, pues, la primera canción de Nirvana, que creo que escuché, creo que fue Polly, y después Something The Way, y, y Lithium. Y hagan de cuenta que era como un tipo un plug, o sea, los vatos estaban hablando mientras te contaban la historia de las rolas, y tales mamadas, ¿no? Interactuando con el público, y eso. Y, y, y volví ese día, o sea, fui a un concierto de Nirvana en Conce, las pinches canciones. Y dije, ¡Ah, pues, rock, ¿no? Entonces, regresé, güey, a mi casita, y me metí a lares, güey. O sea, para los que no sepan en qué pedo, el Ares era un pinche programa donde tú bajabas música, güey. Y te arriesgabas a que bajaras 300 virus, pero tenías una rola de Metallica, güey, en MP3. Ya, ese es el contexto. O sea, no solo bajabas música, sino bajabas un chingo de archivos, como videos, juegos, así, mamadas. Y, pues, bajé un chingo de rolas de Nirvana, y desde ahí me volví fan, güey. Fan muy cabrón. Y, pues, sí, hasta el momento, soy fan de Nirvana. O sea, ya llevo un chingo de tiempo en el fandom. Y, y sí, o sea, para que vean que yo ya llevo escuchando un chinga madral de años Nirvana, y por eso yo estoy un poco harto. O sea, sé que, sé que tal vez hay alguien allá afuera que dice, no, güey, yo podría escuchar Nirvana siempre, todos los días, o todos. O sea, es como, no, güey, qué hueva. Yo llevo, yo hice eso durante años, güey. Y créeme que, qué aburrido. O sea, las escuché un chingo de veces y las disfrutaba, claro que sí, güey. Pero la verdad es que llega un momento en el que te cansas de escuchar lo mismo, güey. Y por eso empecé a descubrir como que más bandas de grunge y todo ese tipo de cosas. Y, pues, sí, así fue mi descubrimiento de Nirvana. Y, pues, sí. Y, y, pues, en base a que me gustaron un chingo como que las, las rolas en general, pues yo me obsesionaba con saber qué chingados decían en español. Porque, pues, mi español, bueno, mi inglés, mejor dicho, más se basaba en las pinches mamadas que veían los videojuegos. Y tal vez en una que otra cosa que me enseñaban en la, en la primaria, o en la, pues sí, en la primaria, güey, porque estaba en primaria. Y era como que, pues, investigar qué chingados era, no sé, I need a nice friend, o algo así, o no sé. Y, pues, metí en internet y buscaba las traducciones. Pero me daba cuenta que todos los videos, güey, todos, todos, güey, todos los putos videos estaban como que mal traducidos, güey. Algunas veces me decían eso porque buscaba letras en, en YouTube, las veía. Y luego las buscaba en una página que se llamaba letras.com, güey, o música.com. Una mamada así, no me acuerdo, al chile. Y, y estaban todas mal, güey, siempre estaban así como que mal, mal escritas o así, güey. Yo era bien fijado desde morrillo en eso de la ortografía porque mi mamá me ponía a pinche escribir planas y, pues, pinche estrés postraumático, yo diría. Y, pues, hagan de cuenta que, pues, decidí hacer un canal en YouTube ya cuando tenía, estaba en sexto de primaria, sexto, sí, y iba a pasar a punta secundaria y yo me creí en un canal. De hecho, este canal antes se llamaba Slash Hacker, así como Slash Hacker. Pero no crean que era por Slash, güey, sino que era por un cómic que se llamaba Hacker Slash y estaba muy chido. Y, pues, el punto es que empecé subiendo parodias locuendo. Parodias como, pues, sí, de locuendo, así como de imágenes graciosas compilación, ja, 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 culeros. Qué buena imagen, así, mamadas, ya saben. El punto, güey, es que un día vi que estaba en internet un post en Taringa, o sea, güey, cuando en Taringa se podían descargar álbumes completos. No sé si a alguno de ustedes les tocó y si les tocó, pues, por favor, díganme, cabrón. Y vi en un post de Taringa que estaban los demos de The Wall, de Pink Floyd. Y dije, no mames, debo bajarme esto, güey. Y me los bajé. Y vi que había un chingo de versiones como demos de las canciones. Y dije, no mames, esto es magia, güey. Pero luego busqué en YouTube así como de, tengo que buscar qué dicen estas versiones alternativas de tal pinche canción. Me acuerdo que la primera que busqué fue la de Comfortably Numb. Y no había, güey, nomás estaba la versión oficial. Y dije, verga, güey, necesito traducir esto. Y me metí en un chingo de páginas hasta que di con las letras. Y ahí sí, les voy a fallar. Mis orígenes fueron humildes como todo buen canal. La verdad es que traducí la letra con el Google Traductor. Y quedó horrible, pero hice un video así, traduciendo la rola en Windows Movie Maker. En Windows Movie Maker, güey, o sea, estaba culerísimo. O sea, yo aprendí a editar en Windows Movie Maker. Creo que todos, ¿no? Y sí, así empezó el canal de las traducciones. O sea, luego empecé a como que a darle así como de un poquito de formato, güey. Antes ponía como que la imagen y que las letras salieran así como de abajo para arriba. Así como si fuera el scroll del texto inicial de Star Wars. Y fui evolucionando poco a poco. Hasta hace poco fue cuando le empecé a meter como que la letra en inglés y en español. Y eso fue porque un usuario me lo recomendó. Así como, tus traducciones son buenas, pero creo que deberías poner la letra en inglés. Y dije, oh, fuck, es cierto. Y sí, y creo que ahí fue como que el nuevo apogeo del canal. Porque literal, yo no tenía suscriptores. O sea, subía traducciones, pero estaban, tenían a lo mucho 15, 50 visitas o algo así. Y cuando empecé a subir Nirvana, o sea, dije, me empezaron a subir muchísimos. Muchísimo. Pero, o sea, yo digo que esto fue debido a que empecé a traducir álbumes completos. Porque vi que nadie se tomaba la molestia, por así decirlo, de traducir todo el álbum y ponerlo todo junto en una playlist. Y decidí, bueno, voy a traducir Bleach. Y empecé a traducir todo el Bleach. Todo. Pero, pues eso ya es un poco más reciente. Volvamos a años atrás. Y pues así empezó mi canal con bastantes traducciones precarias. Fui evolucionando hasta el punto que ya les dije. Ya, ya les di bastante contexto. El punto es que las traducciones, pues conforme fueron pasando los años, pues fui mejorando mi inglés. Y en un punto, pues ya no tuve que necesitar el Google Traductor o algo así por el estilo. Y empecé a traducirlo yo. Para los que se preguntan cómo es el proceso creativo de cómo hago las traducciones, es sencillo. Pero vayan, vean, yo busco la letra en internet, una letra que vea que es confiable, porque a veces también están muy mal escritas las expresiones en inglés. Entonces lo que hago es leerla y escuchar la canción muchísimo. Y le trato de dar como que cierto sentido primero en inglés y luego ya empecé a traducir en español. Pero no lo hago de forma literal, o sea, trato de darle como que un contexto para que diga lo mismo o adaptado en español y que no suene tan, tan literal. Porque pues, pues suena tonto a veces traducir el inglés al español así literal, suena estúpido. Y no tiene coherencia ni sentido gramatical ni nada. Y sí, así lo hago. Ya lo que hago después es abrir el Camtasia, porque yo edito en Camtasia. Para lo que yo hago, digo, o sea, es editar en todos los pinches programas. Pero para lo que yo hago en Camtasia es más que suficiente, creo yo. Y lo que hago posteriormente es busco una imagen en tamaño grande HD y la pongo de fondo. Y busco la letra, la fuente, la fuente Oswald. Y siempre pongo subtítulos amarillos en inglés. A veces cambian, pero siempre pongo el idioma original en amarillo. O a veces en otro color, ya les dije. Para que resalte, resalta mucho el amarillo. Eso lo aprendí en muchísimas cosas, literal. Las películas que a veces dan en la tele o en un DVD que compras o en lo que sea. Siempre ponen los subtítulos en amarillo. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué chingados ponen los subtítulos en amarillo si se ven horribles? Y la verdad es que tienen una función. El amarillo resalta siempre sobre el fondo. Siempre, siempre. Y por eso los puse amarillos. Porque resalta demasiado y se ven bien. Hasta eso escogí un tono de amarillo que se ve bastante bien. Entonces, lo que hago después es poner la letra en español abajo. Siempre cuidando la ortografía, claro que sí. Porque a mí me da mucho repelus, como dicen, ya no dicen los chavos. De que no pongan las comas ni los puntos. O que pongan todo en mayúsculas y así, ¿sabes? O sea, no te cuesta nada escribir bien. O sea, mayúsculas cuando son necesarias, minúsculas cuando son necesarias y así, y así. No sé, son reglas gramaticales que yo me gusta seguir. Y también los acentos o las tildes o no sé cómo le digan a ustedes. Pero sí, yo soy bastante, bastante, bastante fijado en ese sentido. O sea, hay canales de traducciones que me encantan, pero siempre digo, oh, te falla la ortografía y eso. Y sí, así son mis traducciones. O sea, sé que esto pasó de forma espontánea a lo que escuchaba. O sea, más bien fue cómo llegué a hacer traducciones, creo que este podcast. Pero bueno, creo que eso fue todo por el día de hoy. Gracias por escuchar este tercer o segundo capítulo del protopodcast. No sé si sigue haciendo esto. Podrían decirme en los comentarios si todavía les gusta que haga el protopodcast o hacemos algo distinto, no sé.